Hola chicos, bienvenidos a la novedad desde la noche, cracks estancho y tendríamos la recarga de autos, pues disfruten este el 14 de octubre vale, pues por un diamante este para caídas gente que pues bueno es de la peste, creo que ya había llegado no recuerdo bien pero bueno y 300 diamantes por esta skin del carro que pues es sencillo pero creo que está bonito ¿no? está bueno ¿vale? pues si, esa sería la única novedad de la noche cracks, más tarde subo bien informativo para que estén pendientes, contiene información muy muy épica ¿vale? pero pues nada, épico like si te gustó este video y nos vemos más tarde con video informativo, bye!